Ciro, ayer estaba esta convocatoria de mujeres aquí en la Ciudad de México para protestar por la denuncia que realizó una joven de 17 años por acusa a cuatro policías de haberla violado. Esta denuncia se dio a conocer el 6 de agosto. Hace exactamente una semana, según la declaración de esta jovencita de 17 años, la violación se habría dado a las 2 de la mañana en Azcapotzalco del 2 de agosto. ¿Y la habrían violado cuatro policías? Cuatro policías. Cuatro policías está la declaración de la jovencita. Finalmente se dio esta filtración por parte de la Procuraduría. La joven ya no quiso ir a hacer la denuncia. La jefa de gobierno, perdón, el secretario de Seguridad Ciudadana declaró que estos cuatro policías no estaban detenidos. La procuradora Ernestina Godoy dijo que no se podía dar esta detención porque no había una denuncia directa ya por parte de la joven. Por estos hechos se dio esta convocatoria ayer a la una de la tarde. Mujeres de diferentes colectivos llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y aquí comenzó a... Llegaron a la Procuraduría. En la Procuraduría hubo destrozos y romperon una puerta. Presentamos una crónica tuya anoche muy completa. Las mujeres decían que, bueno, que era la forma de hacerse ver, pero la autoridad, la autoridad dijo que se trataba de una provocación. Está en la línea Aura, que es integrante del Movimiento No Violencia contra las Mujeres. Una provocación, dijo tanto la jefa de gobierno, Aura, Claudia Sheinbaum, como la procuradora Ernestina Godoy. Buenos días. Hola, buenos días. Una provocación, provocación. Llamaron las autoridades lo que hicieron ustedes ayer. Híjole, bueno, provocación. También dicen los hombres cuando no lo violan, ¿no? Cuando las mujeres... Aquí estamos hablando de dos mujeres que son la máxima autoridad, la jefa de gobierno y la procuradora. Claro, claro. El discurso es el mismo discurso que pueden tener los delincuentes. Los hombres delincuentes, cuando una mujer camina por la calle y la violan, es una provocadora. Provoca a los hombres porque trae falda corta. Cuando un hombre ejerce violencia doméstica a su esposa, a su hermana, a su madre, a su hija, a una vecina, también es una provocadora. Le provoca el enojo, le provoca la ira, le provoca a Jesús a la violencia. Lo que sucedió ayer fue una protesta legítima por una situación concreta que no solamente es el proceso de la muchacha de Azcapotzalco, sino también había una denuncia de una semana o dos semanas antes en la colonia Tabacalera. Es una cuestión bastante repetitiva en el país donde mueren nueve mujeres por día. Bueno, ¿y van a tener una nueva protesta esta tarde? Tenemos entendido. Hay una marcha que va a salir del Metro Constitución de 1917. Seguramente en los próximos días habrá más muestras de descontento, porque es muy importante que las autoridades, en este caso, estén mostrando que las agresiones las hicieron las mujeres. Cuando las mujeres reciben agresiones a su cuerpo y a su vida todos los días. Ayer amaneció la noticia de Nancy, la trabajadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue encontrada muerta en el Estado de México, en Valle de Bravo, después de que desapareció el 10 de agosto. En este contexto es muy preocupante que las autoridades digan que son provocaciones. Ahora, ¿salen en marcha hoy del Metro Constitución de 1917 y hacia dónde van y qué es lo que van a hacer? No lo sé, no lo sé, porque el cartel no lo dice. Supongo que será marcha, supongo que habrá que seguir lo que hagan las hechizas desde el Metro Constitución, pero no sabemos hacia dónde van a marchar. Pero es esta tarde. Ahora, ahora, regreso al tema de la provocación. Lo que dijo Claudia Sheinbaum es que ustedes estaban provocando que las golpearan, que las reprimieran. Finalmente, ustedes dañaron patrimonio, rompieron puertas en ventanas, en inmobiliario, en la Procuraduría. ¿A eso se refiere con provocación la autoridad? Estaban provocando una represión. A ver. Eso dice la autoridad. Habría dos puntos. Una es, la marcha, como todas las marchas, es una suma de voces diferentes. Como un país, como una ciudad, como incluso un salón de clases. Hay una diversidad de opiniones, de puntos de vista y de maneras de actuar. No es un ejército que esté siguiendo un mando. Sí. En esta marcha, en ningún momento nadie dijo, todas vayamos a destruir. Entonces, no, fuimos a marchar junto a la gente en una convocatoria abierta por las redes. Se sumó gente que traía carriolas, que traía niños. Había niñas muy pequeñas también marchando. En ningún momento hubo un mandato para ir a hacer estas cosas a la Procuraduría. Hubo gente que en ese momento quiso mostrar su enojo de forma legítima, de forma válida, de este modo. ¿Te les parece legítimo y válido destruir instalaciones? Destruir una puerta después de que se llevan años pidiendo que nos cuiden. Y en este semestre han muerto tres veces más mujeres a manos de taxistas, a manos de policías, que el año pasado me parece justo. Bueno, entonces, ¿esta tarde a qué hora, Aura? Creo que la marcha sale a las cuatro en el sarténito allí, dije. No tengo idea de a dónde se marcha, aún no han dicho. Solo sabemos que sale del metro. Es lo único. Y lo que sí le pedimos a la opinión pública, y que creo que lo está entendiendo muy bien, es que la criminalización no es de este lado, que la exigencia tiene que estar del otro lado. Depende de la gente que tiene hermanas, hijas, amigas, que violan, que desaparecen, que descuartizan. No estamos hablando de una puerta rota. Estamos hablando de cuerpos. Cuerpos penetrados, cuerpos muertos, cuerpos desaparecidos, cuerpos mutilados. Vamos a dimensionar esto realmente, para que el discurso no se vaya por la puerta, y por el cristal, y por los oscuros pintados. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Gracias. Lourdes. Es a las seis de la tarde, Ciro. A las seis de la tarde está este mitin en el que están llamando las mujeres que protestaron allí. A las cuatro de la tarde. Sí, su cartel dice a las seis de la tarde en el Metro Constitución de 1917. Revisalo, no, porque no nos van a decir que estamos desinformando. A las seis de la tarde, que ya dijo a las cuatro. El cartel dice a las seis y nuestra entrevistada dijo a las cuatro, vamos a revisar. Incluso a ver si le puedes preguntar fuera del aire, Aura, para que no digan que estamos desinformando. Sí, Ciro, y además ver qué va a pasar, porque parte de las mujeres que protestaron ayer aquí en la Procuraduría de Justicia, que fueron las que rompieron las puertas, la Procuradora dijo que ya se habían abierto también carpetas de investigación para llegar con las responsables. Así es. A ver si estas mujeres participan en este mitin el día de hoy. Sí, pero bueno, vamos a ver si actúan con el mismo celo con el que están actuando contra Rosario Robles. ¡Gracias!